Ok, una nueva prueba con mi poderoso Pentium 4, al que ya le instalé Alpine Linux. Tenemos Intel Pentium 4, Intel Insight. Y aquí está arrancando entonces, o va a arrancar, OpenRC 0.45.2, un Linux Kernel 5.15.09. Aquí está arrancando entonces, Alpine Linux, la versión 3.17. Aquí me va a mostrar el entorno de escritorio, o el Display Manager, que debe ser la IDM. Tenemos el mouse. Y tenemos el ratón de Linux 1, 2, 3 y 4. Y doy Enter para ingresar al entorno de escritorio XFCE. Ok, abro una terminal de comandos. Y el ritual NeoFetch. Tenemos Alpine Linux, versión 3.17.i686, en el portátil Pavilion ZB5000, con un kernel 5.15.89-0-LTS, 323 paquetes APK. Y ahora, el consumo de RAM en este momento es de 165 megas. Con el comando free-h, dice 164 megas que se están utilizando. La swap está en cero. DF-H. Y estos paquetes están utilizando un espacio en disco de 775 megas. Y tenemos también una que sería 775 megas en la partición raíz en el SDA3. Y en el SDA1 tenemos el boot, que se están consumiendo 20.6 megas. Y aquí vamos a dar un H-top. El consumo de la CPU está en 6.6%. 53 tareas. La RAM dice 163 megas. Y aquí tenemos entonces el entorno de escritorio XFCE. Aunque aún lo tengo en inglés. Por defecto, solamente vienen instalados los paquetes o las aplicaciones para configurar XFCE. Y un navegador web. Solamente tenemos Firefox. Y nada más para contar el File Manager, Administrador de Archivos. Que tenemos Tunar, me imagino. Tunar versión 4.16.11. Y nada más. Settings. Display. Desktop. Perfecto. Ya tengo instalado. Ok, entonces ya tengo instalado Alpine Linux en mi Pentium 4. Seguiría configurar XFCE para configurarlo en español. Tengo que seguir leyendo la wiki. Y adicional, tengo que instalarle LibreOffice y GIMP para hacer una prueba de desempeño similar a la que he hecho con Debian. O a la que hice en este mismo portátil con Debian, Debian y Locos Linux. Así que eso será lo que haré en el próximo video. Aquí le damos un exit. Y aquí un logout y vamos a apagar. Shutdown. Alpine Linux versión 3.17 de 32 bits en mi computador portátil Pentium 4 Hewlett Packard. Aquí un examen es un idader. Muy bien. Y aquí un examen de reglas 3.17 de 3.17 de cerca de las imápatales. Gracias.